El jugo del día de hoy la verdad que los va a ayudar a reducir colesterol y va a ayudar mucho a personas que tienen problemas igual con la retención de líquidos. O sea que veamos de qué se trata y más adelante les explico igual cuál es mi sorpresa para Sofi. Aquí presente. Para el licuado, para evitar la retención de líquidos vamos a necesitar jugo de perejil, repollo y pepino. Son solamente tres ingredientes que vamos a usar, o sea que yo me voy a poner manos a la obra con eso y con la sorpresa que le tengo a Sofi y vamos a seguir con más. ¿Te parece? ¿Es nuestro cumpleaños no le vamos a hacer esto? Yo lo voy a tomar por el... Yo lo voy a oler, ¿de qué no? Esto tiene perejil, tiene pepino y tiene repollo. ¿Y eso para qué? En realidad esto va a ayudar a que el líquido que vos estás reteniendo lo puedas soltar tranquilamente. Usted tiene alta retención. No, yo tengo líquido en este cuerpo. Es diurético, entonces esto va a ayudar bastante a que ustedes puedan naturalmente poder sacar todo el líquido que vos estás reteniendo. O sea que aquellas personas que retenemos líquido como locos es la perfecta. Sí, pero yo improvisé algo también el día de hoy con todas las cosas que pillé por ahí. Entonces, Sofi, yo te hice algo especial para vos porque yo aquí a los chicos lo tengo a dieta. Entonces, lo que yo te hice que está haciendo que solamente es para Sofi. Paella y la mamá está brincándole a la papa acá. Sí, por allá está. Te agarra. Bueno, yo tengo las papas fritas por acá que yo sé que te gustan hartísimas, que las vamos a poner por aquí. La Nico es mala con nosotros. ¿Qué se llama este plato, Nico? Este plato es plato a la Sofi. Ah, qué rico. A la princesa Sofi le vamos a poner por acá. Qué rico. Entonces, vamos a servir. Acá yo tengo, yo pillé en la heladera, miren, les cuento. Pollo, crema, mostaza, zanahoria y cebolla. Entonces, he hecho como un guisito. Qué bello. Como un guisito, si es que quieren verlo así de crema con pollo, salteé un poquito las zanahorias, la cebolla, puse el pollo, cortadito, igual empoderito, vos hicimos siempre esas grandes. Qué rico. Le agregué un poco de mostaza. La mamá en la casa no se tiene que molestar, simplemente busca algo que le haya quedado y lo improvisan. Claro. Si eso es lo que hemos hecho hoy, vos has visto. Yo fui a la heladera, ahorita tengo esto, bueno. O sea que, Sofi, no tengo tu pizza, que yo sé que tanto te gusta, pero esto es algo especial. Le voy a agradecer primero a Nicol antes de comelo. Gracias, tía, por tan deliciosa sorpresa. Gracias, tía, por tan deliciosa sorpresa. Ay, mi bebé. Qué rey. Gracias, vayos, bienvenido. Se acaban probando. Por favor, está caliente. Buenísimo. Está rico. Ah, bien. Bien. Zanahoria comió, ¿no? Sí, bien. La primera vez fue zanahoria, ¿no? Oye, no la ve con polores, ella come mucha zanahoria. Bueno, de esta manera vamos a estar en el sector de cocina de las sugerencias a todos al día de hoy. O sea que, espero que le hayan pasado a este Sofi. Gracias a la Nico, gracias a la Fabi también, gracias a todo el equipo de Pura Vida, porque la Sofi está contentísima. Y así te ramos. Te encanta como qué está esa. ¿Qué ésta, ere,君, Nicole? El sector. El sector. El sector. El sector. El sector. Gracias.